Aplausos para la pareja número... ¿Qué número es? Ahí está, que llega, está ahí monta. ¡Pareja número 3! Y la chica que me ponen pista. ¡La pareja número 3! Aplausos para la pareja. ¿Qué pasó? Yo quería que me hiciera una presentación asesiva para ella. Porque la chica me dijo, ¿y cómo se mató el gusono? Se mató, sí, se quilló, mire, entonces venga, animado. Sí, ¿verdad? Ok. ¡Aplausos para la pareja número 5! ¡Sí, sí, sí! Pero es que yo creo que por todas aplaudieron, ¿verdad? ¡Sí, sí, fuerte! La número 1! La 2! La 3! La 4! La 5! Pero está en ese orden, en ese orden están como los finalistas, 1, 2, 3. Definitivamente. Sí. De donuts! Ah, también es bueno. Imposible. ¡A tackling them!